Y ágape cabros, quiero un gran abrazo para los tres Dale, lo que te ha gustado, ponele Buena rica Ponele, cuidado, gánale Gánale, gánale, gánale Primero, segundo, tercero, 4x4, 4x0 Gánale, gánale alto, güey Gánale, gánale, gánale Así que, gánale, gánale, gánale 4x4, 4 pasadas DJ, prende el sacheto, hermano Si pueden prender los flash, cabros, por si acaso Por favor, apañen todos los flash 3, 2, 1, tiempo Sinceramente escuchando solo ya me asusto Y lo peor de todo con ustedes ni me flujo Vos solo haces Keto, herías un gato gordo Y con eso siempre te sentiste a gusto Ah, yo soy el Gastón Gattuso Así que no me importa lo que diga este rapero Sabes que es fácil Ay, un dinosaurio como Gabu Por más que te guste Fuka, tú nunca serás Garu Yo soy del barrio, así vamos del caso Ninguno los conozco, pero son tremendos fracasos A ver, con la letra G, vamos al caso Gattuso estaba en Ciudad Gótica Mientras en el barro metía golazo Metía golazo Pero solamente eso no fue mi gusto Sonaste pelmazo, oye, ni me atraso Aparte yo te meto goles Tanto así que hasta te rompo los trazos Todos los trazos, ja Que me habla esta guagua, si sabes En un segundo le pego el golazo Y que me estés hablando vos de Gastón Gattuso Si yo era el bronquio, soy un nigga Con el patillazo Una vez pa'l patrón que pudiste responder Del Gattuso lo tiro una vez Y un pastel cien por cien Siendo que no me dais el cien Esto gastronomía, tú serías el pastel Y yo creme de la creme Del creme de la creme, entonces te lo explico hermano Te lo explico entonces y es que como le ganamos Está bien el A.G., yo soy un genocida Con dos gatillos de pistolas en la mano Ah, esto es genocida Era rapear con la genocida Así que no me interesa lo que habla este rapero Que es un farsante A ver de gang, te gana el cabrón El más gangster No me dicen nada, no me dicen nada Oye mira como agarra, guarra la guitarra De Víctor Jara como igualmente la tocaba Y date cuenta como estos colajes aquí solo me imitaban Eres un log y no y me agacho Y lo peor de todo si es que te mando para el tacho Y no me agacho Oye habla y te guarras, guitarra Pero da lo mismo bailar, guaracha Oye guarro Oye guarro, yo te barro Dices que no dice nada Pero si tu estilo malo que se degrada No le agrada, le agrada Y no me importa si mi rima Tú te ahogabas Es que de rap yo estoy repleto Así de la de la de dale Le gano a los pletos Yo estoy repleto de rap Así que date cuenta, temendo gato Nadie se mete dentro del gueto Tiempo cabrón Quiero un gran aplauso para la batalla La votación del jurado en 3, 2, 1 Pasa arte Un gran aplauso para la batalla chicos